Buenos días, buenas tardes a todos y todas. Estamos aquí reunidos en una conversatoria con todos ustedes asesores educativos, tutores del curso virtual y hemos invitado al profesor Dr. Luis Ahumada para apoyarnos un poco en todo el tema de la indagación colaborativa, ¿no? Como dentro de las características de una comunidad profesional de aprendizaje, definimos que un grupo que sea una CPA aplica la indagación colaborativa. Entonces, por eso te invitamos Luis. Bienvenido, bienvenido a este conversatorio y bueno, creo que sería bueno aquí con esta información que ya está en la pantalla, que a lo mejor puede empezar a explicarnos un poco qué es la indagación colombiana. Bueno, muchas gracias por esta invitación, por poder compartir con ustedes, poder de alguna manera también reflexionar respecto a lo que son las CPAs y lo que en Chile también ha sido el trabajo. Nosotros le hemos denominado la Red de Mejoramiento Escolar y parte del trabajo que hemos realizado ha sido ir pensando una metodología de trabajo dentro de las redes, esta imagen que yo les estoy compartiendo es una imagen que sintetiza lo que elaboramos con con el equipo de líderes educativos y principalmente con el doctor Mauricio Pino y lo publicamos esto en una nota técnica que justamente se llama Indagación colaborativa, elementos teóricos para su uso en redes educativas. Este documento lo elaboramos en conjunto con Mauricio Pino y Álvaro González y fue parte de uno de los trabajos que hicimos en Líder Educativo justamente con la idea de desarrollar una metodología que nos permitiera trabajar en las redes educativas. Una primera cuestión que me quisiera rescatar respecto a la metodología son ciertos principios que guían el trabajo. En primer lugar, la idea de asumir riesgos, esto es innovar, atrevernos a hacer cosas distintas y aprender de nuestros errores es fundamental. Una parte muy importante de la metodología tiene que ver con el uso de datos, después me voy a referir más detalladamente a lo que significa el uso de datos y cuándo usar los datos y por qué son tan relevantes estos datos. Construir relaciones positivas, relaciones de confianza es fundamental. Aprender a escuchar distintas perspectivas y darle tiempo. Esto tiene mucho que ver con generar un espacio de relación que implica un tiempo muy asociado a todo lo que tiene que ver con el desarrollo profesional, pero siempre con un propósito común. A partir de esto fuimos nosotros pensando en qué metodología poder llevar adelante y trabajamos en esta idea del ciclo de indagación colaborativa. Y le llamamos un ciclo porque lo vemos como algo que tiene una serie de etapas por las cuales uno atraviesa, pero que la idea es que luego vuelva a comenzar, es decir, que no acabe. Es una metodología que está pensada para que uno la pueda ir utilizando una y otra vez con distintos desafíos, pero es una manera, por llamarlo así, de caminar, de saber cómo enfrentar esto. Y este ciclo tiene tres grandes etapas o fases. La primera que es la identificación de los desafíos comunes. La segunda que es la que denominamos indagación y acción. Y la tercera que es monitoreo y reflexión. Y en esta etapa última también incluimos la idea de una proyección, es decir, una vez que uno ha terminado el ciclo, lógicamente la pregunta es cuándo comenzar nuevamente o cómo vamos a comenzar nuevamente, o qué es lo que ahora debiéramos iniciar al volver a la etapa del desafío común. Un tema que es interesante y que ha aparecido mucho en los proyectos que me ha llevado adelante es cuánto dura este ciclo y cuánto dura cada etapa. Y eso, la verdad que varía muchísimo, lo hemos visto, de una red a otra. Nosotros en general pensamos el ciclo de indagación colaborativa como algo que se hace a lo largo de un año académico. Es decir, nosotros aquí en Chile solemos partir las clases en marzo y el trabajo con la CPA, con la red, lo solemos comenzar en abril y solemos concluir en noviembre, diciembre. Justamente hoy por la mañana teníamos el cierre de un trabajo que hemos estado realizando en un territorio, después se los voy a comentar más en detalle, pero para que se hagan una idea de que eso sería un ciclo de indagación. Es decir, todas las redes cumplieron y pasaron por estas distintas etapas a lo largo de todo el año. Sin embargo, algunas de estas redes tardaron un poco más en identificar los desafíos y otras ya de alguna manera tenían un diagnóstico previo, había un consenso respecto a ciertos desafíos y más bien pasaron rápidamente a la etapa de indagación o acción. O hay otras que se han tomado más tiempo en todo lo que tiene que ver con el monitoreo, la reflexión y la proyección que otras. Entonces, yo diría que esto va cambiando de red a red y también, en algunos casos, podría hacerse de forma más breve, dependiendo un poco del desafío y lo que se quiera trabajar. Nosotros hemos intentado, en general, para hacer esto más dinámico y siempre, porque sabemos que como docentes siempre estamos, y como asesores y rectores, rectoras, siempre estamos muy sobrecargados de cosas. Entonces, aquí en Chile, por lo menos funcionamos mucho en torno a las áreas de mejora y a los planes de mejoramiento educativo. Las áreas de mejora suelen ser el tema del liderazgo directivo, es un área, el área de convivencia escolar, el área pedagógica y el área de gestión de recursos. Esas cuatro áreas impactan en resultados de aprendizaje. Y cada una de esas áreas tiene, a su vez, distintos indicadores y se inscriben dentro de un marco general que es muy similar al que ustedes también tienen. Entonces, nosotros, en general, hemos querido aprovechar eso que ya está instalado en los establecimientos, que son estas áreas de mejora. Entonces, solemos empezar a partir de ahí, ¿no? Vamos a tomar el área pedagógica, por ejemplo, y ahí los equipos empiezan a ver si vamos a trabajar en términos, por ejemplo, del trabajo colaborativo, o vamos a trabajar en torno al tema del aprendizaje de estudiantes, o en fin, vamos a ir viendo por dónde vamos a profundizar en esa área en particular. Por ejemplo, a lo mejor alguien de ustedes puede, tal vez, dar un ejemplo de cómo fue en su CPA. Sí. ¿Cómo lo vincularon? Porque no se llama área de mejora, pero más bien, ¿cómo hicimos aquí en Ecuador, Laura? Sí, 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 justamente estaba relacionando todo lo que escuchaba muy atenta a lo que Luis nos comenta, pues, y pensaba yo en el equipo, en la CPA Líderes en Acción, cuando planteaban su pregunta de indagación, primero se partía así, ¿no? Entonces buscaban cuál era la problemática y decían, bueno, los docentes no les gusta que les visiten en el aula de clase y no sabemos cómo manejar esa situación y coincidían los, de las diferentes instituciones. Entonces decían, bueno, ¿qué tal si trabajamos en el acompañamiento pedagógico? Entonces, como que eso es identificar quizá el área que se quiere mejorar, ¿cierto? Exactamente, sí. Es decir, aquí estaríamos en el área de apoyo a la labor docente, en el área de desarrollo profesional, que corresponde y es parte importante del trabajo directivo y una de sus tareas fundamentales tiene que ver con el acompañamiento a aula y principalmente con la retroalimentación que se les pueda realizar respecto al trabajo docente. Para identificar el desafío empiezan ya a operar el tema de los datos, ¿sí? Porque cuando yo digo el docente se siente amenazado, es mi percepción. Pero yo jamás le he preguntado al docente si se siente amenazado. Y entonces puede que cuando yo le vaya a preguntar y le diga, oye, yo voy a visitarte porque tengo que hacerlo, pero siento que tú te sientes amenazado. Pero él te va a decir, no, yo no me siento amenazado. Yo lo que pasa es que me gusta hacer mi trabajo tranquilo, en solitario y que no me vengan aquí a interferir el trabajo, ¿no? Entonces, parte de la identificación del desafío está en construir y empezar a levantar datos que me permitan entender que verdaderamente ese es un desafío. Por ejemplo, un dato que a mí me parecería relevante es saber cuántas veces se hace la visita o el acompañamiento al aula por parte del rector o la rectora. Ese es un dato. Otro dato es, ¿qué se hace en esas visitas? Si se entrega algún tipo de retroalimentación o es solamente una visita. Ese podría ser otro dato. Después otro dato podría ser, ¿qué se observa en ese acompañamiento? Porque es distinto cuando yo como rector o rectora voy a observar a un docente a cuando voy a observar lo que hacen los estudiantes. Por ejemplo, nosotros nos hemos dado cuenta que es muy interesante cuando uno va al aula fijarse más en lo que están haciendo los estudiantes que lo que está haciendo el docente. Porque es una manera de aprender mucho respecto a cómo se está dando el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y entonces los datos empiezan ahí a cumplir un papel muy importante, porque también uno podría pensar, bueno, quizás en este acompañamiento al docente quizás también es interesante preguntarle a los mismos estudiantes qué pasa con sus docentes. ¿Y por qué es necesario este acompañamiento? ¿Qué sentido tiene? También puede ser la pregunta de este acompañamiento, quien mejor lo puede hacer es el rector o la rectora, o puede que se pueda hacer también por parte de un par, que también podría ser una alternativa interesante. Por ejemplo, si queremos articular las clases de matemáticas con las de lenguaje, podría perfectamente idearse un sistema en que fuera el docente de lenguaje a observar las clases de matemáticas y pudiera hacer una retroalimentación al profesor de matemáticas desde su perspectiva de lenguaje y viceversa. Y ese acompañamiento podría ser muy significativo. Entonces, también ahí es donde empieza todo un levantamiento de datos que permitan definir bien el desafío y definir bien la pregunta. No sé si te logro explicar, Laura. Sí, sí, sí. Ahí me distruge una inquietud. ¿Significaría entonces que para lograr ese equipo de investigación, acción, participación, primero tendríamos que hacer como un análisis de algunos datos para determinar entonces cuál es esa área de mejora en la que queremos trabajar y determinar también cuál es el desafío en común que tienen las instituciones, ¿verdad? Sí, eso ayuda mucho. Por eso es que nosotros solemos partir del trabajar con los planes de mejora y todo, ¿no? Ahora, hay veces que también surgen cosas que son, digamos, producto del contexto. Por ejemplo, nosotros actualmente en el contexto de pandemia se ha puesto mucho énfasis en aplicar el, le llamamos el decreto 67 que tiene que ver con la evaluación formativa. Y esto es algo que no estaba, o sea, estaba, pero nunca estaba como esto tiene que ser sí o sí y tiene que hacerse de aquí a final de año. Entonces, eso ya es un desafío que es compartido, común, por todas las escuelas porque eso es algo que está mandatado a tener que hacerse. Entonces, por ejemplo, si nos planteamos el tema de volver, el retorno a clase producto de la pandemia, cuando volvemos, ese también es un desafío común. Y en ese sentido está muy acotado de qué tenemos que hablar, ¿no? El tema es que el retorno a clase de forma segura para algunos puede significar una cosa, para otros otros, se puede hacer de muchas formas, pero nosotros intentamos siempre que la pregunta de indagación sea una pregunta que, primero, no tenemos la respuesta inmediata, porque si no, no tiene sentido hacerse una pregunta de indagación si uno ya sabe la respuesta de antemano, ¿sí? ¡Gracias! ¡Gracias!